Hola que tal chicas, bienvenidas nuevamente a otro video en este su canal para las chicas que son nuevas y no me conocen, mi nombre es Yvonne y les doy la mas cordial bienvenida a todas a este nuestro canal y como vieron por el titulo del video, el dia de hoy les traigo un video de compras pero creo que es el primer video de compras de decoracion que les traigo en este canal y bueno si tu quieres saber que es lo que estuve comprando para decorar mi hogar te invito a que te pongas comoda y sigas viendo el video les voy a estar mostrando algunas cositas que compre en la tienda de Target y tambien en la tienda de HomeGoods esas dos tiendas la verdad es que son mis favoritas para hacer compras de decoracion del hogar voy a comenzar con lo primero que compre en la tienda de HomeGoods y es este set de tazas que esta super lindo son unas tazas blancas para el cafe y me gusto porque tienen las letras en negras y tiene como detalles en color dorado se me hace super elegante lo que es el negro dorado y blanco la primer tacita dice Wake up like this y la segunda dice Hot Mess la verdad es que estan super monas estas tacitas ultimamente se me ha dado por querer poner un coffee bar en mi casa asi que eso es lo que voy a estar haciendo y este set me costo solamente $5.99 las siguientes dos tacitas tambien las estuve comprando ahi en HomeGoods son estas dos esta es para mi esposo que dice His y tiene un bigote, un mustache y esta me costo $3.99 y esta para mi me encanto la verdad es que es un rosa como baby pink con las letras doradas la verdad es que se me hizo super bonita esta taza andaba en busca como de unas como twinsies para el y para mi pero no las encontre ahi en HomeGoods lo siguiente que estuve comprando tambien en HomeGoods fue este set de 4 vasos porque la verdad los vasos en mi casa se quebran bastante a cada noto estoy compre y compre vasos y son este modelo que la verdad me gusto bastante son transparentes, simples pero creo que este tipo de vasos se ve super bonito cuando sirves algun jugo o un vaso de leche lo siguiente que compre tambien en la tienda de HomeGoods fue esta cortina para mi baño la verdad es que quiero cambiar el tono que tengo en el baño ultimamente lo tengo como color menta pero este azul se me hizo super lindo trae tambien tonos como color menta como color azul, plateado y es mas o menos este modelo que esta aqui esta me costo solamente $15 y ya les voy a estar mostrando como es que voy a decorar mi baño otra cosita que tambien estuve comprando en la tienda de HomeGoods fueron estas toallas que son para secarnos las manos las primeras son estas que son un poquito mas grande y son en tono gris y la siguiente es esta que esta un poco mas pequeña pero trae estos estampados esta es blanca con estampados como colores azules creo que le va perfectamente a lo que es la cortina de baño tambien para decorar mis baños estuve comprando este tapete que me gusto bastante creo que va super bien con la cortina es en tonos blancos y un poquito gris y un poco mas gris fuerte me gusto la textura esta super suavecito y la textura de encima es como si fueran pompones todas estas bolitas se ven como pompones estuve comprando este que es el mas pequeño y tambien compre este que es el mas grande para ponerlo cuando te sales de bañar enfrente de la tina se me hicieron super lindos creo que es un color bien basico otra cosita que tambien estuve comprando en esta tienda fue este cojine que la verdad me encanto tenia mucho tiempo buscando un cojine mas o menos asi con estas letras este lo quiero para mi cama se los voy a estar mostrando ya que la tenga bien arregladita para que vean ustedes como se ven los cojines y bueno este es en un tono gris y el material es como si fuese gamusa esta super suavecito y me gusto bastante el precio realmente es bien economico me costo 12 dolares y hay muchisimos de estos cojines para si ustedes les gustan alguno pueden ir a la tienda de home goods antes de que se terminen otra cosa que tambien estuve comprando en la misma tienda fue este tapete que como ven aqui lo hago con muchisimo cuidado porque los pelos como que vuelan y se me pegan en las pestañas pero es este tapete que esta super lindo este no se si lo voy a poner en lo que es mi sala o lo ponga por un lado de mi cama asi para que se vea super glamuroso cuando me levanto la verdad es que me encanta este tipo de tapete se ve bien elegante lo unico que no me gusta de este tapete es que suelta como mucha pelusa pero bueno dicen que la belleza cuesta asi que no importa que huelen pelos a mi me encanta como se ve y el aspecto que le da como a tu sala o a tu cuarto se ve super super elegante este me costo 30 dolares otra cosita que estuve comprando pero esta la compre en la tienda de walmart creo que costo 9 dolares o 7 dolares la verdad es que no estoy segura es esta como cobijita pequeña le gusto a mi niña pero esta se me hace bien bonita como para ponerla en lo que es el sofá o ponerla asi a lo largo en mi cama en una esquinita se me hizo bien bonita porque tiene estos pompones en tono como coral y los estampados son como de flores vintage la verdad es que me encantó bastante esta cobijita y si ustedes tienen una walmart cerca hay de varios colores y la verdad están super super económicas asi que vayan a darse una vuelta por walmart vamos a pasar con algunas compritas que hice en la tienda de target y lo primero que compre fue estas dos tazas que la verdad diganmen ustedes si no están super super lindas van a decir mas tazas pero la verdad es que ahora se me dio por coleccionar tazas y como les platique estoy queriendo hacer un coffee bar asi que esperen ese video como voy a decorar lo que es mi coffee bar lo quiero en tonalidades blancas doradas y negras obviamente estas tazas me encantaron estan super lindas esta es para mi esposo y esta es para mi creo que es el perfecto size para un buen café y estas me estuvieron costando la cantidad de 5.99 si ustedes quieren tazas bonitas y baratas vayan a target ahi hay de muchas de muchas tazas y super super lindas otra cosita que tambien encontre en target fueron estas hermosas lamparas que diganmen ustedes si no estan super super bellas son en un tono blanco y lo que mas me gusto obviamente es el detalle que tiene alrededor de estos pompones la verdad es que los pompones estan super de moda y me encantan bastante y en la parte de abajo tienen esta como ceramica que es un caballito se me hizo super super linda voy a ver si les puedo hacer como si fuese un mini cuernito de unicornio y se los voy a pegar aqui en tono dorado porque la verdad yo estaba buscando unas lamparas de unicornio pero pues no encontre encontre estas que ademas estaban super economicas estaban en 14 dolares y con el descuento me salieron como 12 dolares porque me dieron 20% de descuento extra asi que estas me gustaron bastante porque son blancas creo que combinan con muchos colores estuve comprando las dos que son estas diganme si no estan super super chulas vayan a target hay muchisimas cosas en especial lo siguiente que estuve comprando ahi en target fue esta colcha que la verdad esta super linda es en un tono blanco con varios pompones de diferentes colores esta la quiero para la cama de mis niñas y bueno esta contiene 3 piezas y esta colcha me salio bien economica 27 dolares y extra me dieron el 20% de descuento asi que si ustedes estan en busca de colchas bonitas buenas y baratas vayan a target y tambien para combinar lo que es la colcha y las lamparas estuve comprando este cojine que tambien me costo super barato los colores estan hermosos van a combinar muy bien con las lamparas y la colcha y este me costo solamente 7 dolares ya casi por ultimo les voy a estar mostrando tambien estos aleros que estuve comprando ahi son en un tono gris y me salieron super economicos 7 dolares es para la pimienta y para la sal tambien ahi en target hay muchisimas cosas para la cocina y bueno tambien para decorar lo que es mi coffee bar estuve comprando esta letra que se me hizo bien bonita esta le pones pilas en esta parte de atras y pues obviamente alumbran todo lo que son estos foquitos se va a ver super super linda tambien la compre en especial me costo 7 dolares y bueno ya por ultimo ustedes saben que target tiene la seccion de 1 dolar de 3 dolares y de 5 dolares y ahi estuve comprando lo que es esta canastita que se me hizo bien bonita bien practica esta me costo la cantidad de 5 dolares y es en un tono rose gold creo que en esta puedo poner algunas toallas para secarnos la mano en lo que es los baños aparte de abajo tiene madera la verdad es que se me hizo bien bonita ya me la imagino bien decorada en mi baño tambien se las voy a estar enseñando proximamente en un tour por mi baño o como decore mi baño ya por ultimo estuve comprando esta velita que se me hizo bien bonita el vaso lo que es el vaso tambien la compre en la seccion de 3 dolares es en dorado y huele a pumpkin butter la verdad es que huele super rica pero mas que nada la compre como para ponerla de decoracion en alguna esquinita de mi hogar ya les voy a estar platicando donde la puse y bueno chicas basicamente estas son todas las cosas que he estado comprando para decorar mi hogar por favor regalenme su like si este tipo de video les gusta tambien les recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que youtube automaticamente les avise cada vez de que yo subo videos y bueno en la parte de abajo tambien las invito a que me dejen su comentario para ver si a ustedes les gustaria que yo les compartiera como es que voy decorando lo que es mi hogar y bueno ya sin mas que decir me despido de todas ustedes les mando un millon de besos donde quiera que se encuentren y yo las veo en el siguiente video bye chau